¿Tú crees que ellos son muy buenos cuidando el parque? ¿Tú crees que dejaron jugar a Hall? ¡Llegamos tarde! ¡Sí! ¡El caracol se lo comió Mario Auro! ¡Qué pena! ¡Mira! ¡Mira, si escuchas el viento muy tenebroso! ¡Sí, mi hijita! ¡Creo que es Momo! ¡Porque es el que siempre anda por estos bosques! ¡Uy, sí, tía! ¡Vamos a averiguar dónde está! ¡Chicas, háganlo más antes de vosotros en este parque! ¡Porque si Momo lo ve, ¡se la puede comer! ¡Uy, sí! ¡Es verdad! ¡Vámonos! ¿Tú crees que Momo nos puede alcanzar a toditos nosotros? ¡Ah, sí, sí! ¡Déjame cuenta que ahí está la casa de Pac-Patrol! ¡Uy, verdad, mija! ¡Pac-Patrol está escondiendo a alguien en su casa! ¡Uy, papá! ¡Yo creo que sí! ¡Vamos a averiguar! ¡Pac-Patrol, sal! ¡Pac-Patrol, sal! ¡Mire, papá, que lo que estaba escondiendo era su novia! ¿Tú crees que Pac-Patrol va a esconder a su novia para que no vea a su mamá? ¡La casa embrujada de los Picapiedras! ¡Mira si te diste cuenta que esa casa es de los Picapiedras porque está embrujada! ¡Uy, sí, amigo! ¡El parecido está Vilma con Pedro! ¡Uy, no vamos a decirle que se salga de esa casa! ¡Vilma y Pedro sal de esa casa porque está embrujada! ¡Vilma y Pedro sal de esa casa porque está embrujada! ¡Mira, mija, aquí salió! ¿Tú crees que todas las plantas aquí están embrujadas? ¡Encontramos el sombrero mágico! ¡Mamá, si se da cuenta de ese sombrero que está tirado allá! ¡Oh, sí, mi hijita! ¡Es el sombrero que le llega al mundo mágico! ¡Uy, mamá, es verdad! ¡Vamos a cogerlo! ¡Quieres saber por qué ya no está el sombrero aquí! ¡Oh, sí, mi hijita! ¡La bruja se le llevó para allá! ¿Tú crees que no querían que toquemos el sombrero mágico? ¡Encontramos a la bruja y Garciel! ¡Mamá, si se da cuenta con quién está Garciel! ¡Oh, sí, mi hijita! ¡Está con la bruja! ¡Uy, no vamos a decirle que no se acerque a la bruja porque la va a convertir en sapo! ¡Garciel, no te acercas a la bruja porque te puede convertir en sapo! ¡Garciel, no te acerque a la bruja que te puede convertir en sapo! ¡Mira, mamá, que es tarde porque ya lo convirtió! ¿Tú crees que nos puede convertir en nosotras? ¡El lago de los peces ahogados! ¡Mamá, si se da cuenta que hay demasiados peces en esa laguna! ¡Oh, sí, mi hijita! ¡Se están ahogando! ¡Oye, pobrecita! ¡Vamos a ayudarnos! ¡Mamá, ya es tarde porque todos los peces se ahogaron! ¡Oh, sí, mi hijita! ¡Ya hay uno vivo! ¿Tú crees que llegamos demasiado tarde y por eso les pasó esto? Encontramos la mansión de los pitufos ¡Mamá, si se da cuenta de esa mansión que está ahí arriba! ¡Pues sí, mi hijita! ¡Es azul como los pitufos! ¡Uy, mamá, vamos a llamarnos para ver si sale! ¡Pitufo, sal, que te queremos conocer! ¡Pitufo, sal, que te queremos conocer! ¡Mira, mamá, que está saliendo! ¿Tú crees que se nos va a invitar a su casa? Encontramos a una chica a luchar contra un perro ¿Te diste cuenta que esa chica está luchando con alguien? ¡Sí, amiga, está luchando con el perro para que no se la coma! ¡Uy, la pobrecita puede hacerle que no se la coma! ¡No sé cómo es la chica que no te hace nada! ¡Uy, amiga, demasiado terrible porque ya se la comió! ¿Tú crees que esta historia es real? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!